Hola, bienvenidos y bienvenidas otra vez. Espero que se encuentren bien. Hoy vamos a hablar de la timba, específicamente de una sección que es conocida como presión. La presión o pedal es una sección muy común, muy usada en la timba y lo que busca es generar tensión en todo el ensamble, en esa sección en específica de la canción. Usualmente el bajo se queda haciendo notas pedales o también puede no quedarse haciendo notas pedales. En general todo el ensamble baja, lo único que se queda arriba es el tumbado del piano. En la sección rítmica sucede algo muy sencillo. Si estamos tocando timbal con batería nos vamos a quedar tocando la clave con nuestra mano izquierda y añadiendo unas notas de la caja o la tarola con hi-hat y algunas notas del bombo. Vamos primero a ver qué estaríamos haciendo solo con nuestra mano derecha. Vamos a añadir con nuestra mano izquierda una clave de rumba orientada a 2-3. Trata 3 Si nos encontramos en una situación en la que sólo estamos tocando la batería, este mismo patrón lo podríamos tocar de esta manera. Lo que vamos a estar haciendo con nuestras manos es un juego en los hi-hats con acentos y vamos a añadir el bombo y la tarola y tratar de que no se pierda ese juego de los acentos. Lo que vamos a estar haciendo en el hi-hat es esto. Si le añadimos el bombo y la tarola sonaría así. Lo que vamos a estar haciendo en el hi-hats con acentos. Vamos a ver cómo es que suena en un contexto real. Voy a tocar una canción de Isaac Delgado que se llama La vida sin esperanza. Voy a estar tocando la versión que es de timbal con batería. Bien, eso sería todo por hoy. Si tienen dudas, comentarios, escríbanlas abajo y yo trataré de responderlas. Si les gustó el video, compartan, denle manita arriba y nos vemos en el siguiente video.